bienvenidos al canal bordados viviana este vídeo es de compritas tenemos por aquí unos manteles unos hilos y unos libritos de punto de cruz déjenme primero voy a sacar los hilos les muestro cada uno de los colores que elegí en esta ocasión les voy a deber el decirles el costo de cada madillita de estas son de 50 gramos es hilo cristal para los bordados o para tejer las orillas esto lo compré en una tienda donde normalmente no compro hilo pero si he comprado varios colores se los he mostrado en varias compritas y este no pregunté por el costo ni nada pero está como entre 36 pesos los 100 gramos por ahí más o menos entonces bueno pedí en este color amarillito son 50 gramos en este hermoso color matizado vean qué bonito colores moraditos y verdes este otro de moraditos y blanco moraditos y rositas y este otro color me encantaron estos colores no sé si alguno de estos ya los tenga repetidos ya que en esta ocasión en en esta tienda me tocó traer una cosita que si es repetir ahorita se las muestro bueno estos fueron los colores de hilo y vi libritos este librito de punto de cruz como los tienen colgados pues mire una imagen que me encantó yo ando que quiero tener diseños para bordar sabanitas de bebé y que voy viendo este dibujito y dije deme ese librito en los tres fueron 51 pesos creo creo que en los tres son 51 porque no para esto lo pagué después y entonces bueno este librito la primera vez que compro creo que de estos dicen colección de oro punto de cruz vean aquí está lo que los que lo hicieron o no lo sé no había visto estos libritos y bueno pues este trae un poco de todo dejen rápido se los muestro para que vean los los dibujitos que trae bien por enfrente trae esta pareja de pajaritos o sea no son puros de bebé sino que trae así un poquito de todo y están bonitos los que trae y luego por la parte de atrás trae letras entonces está muy bien me encantó este librito y me gustaron otros dibujitos más en otros libritos ya a ver si después me los puedo comprar y que pido también le dije pero no tiene libritos así que tengan puros de bebé y me dijo si me enseño varios pues yo ya tengo también algunos entonces aquí me traje el 27 y el 11 ahorita no tengo todos mis libritos aquí los tengo allá en mi otra casa para ver si no me traje estos repetidos esta es la marca que de graficarte somos la mayoría de libritos tengo de esta marca entonces me encantó este número 27 y cuando llegué aquí a casa dije como que siento que esto ya lo tengo y si ya lo tengo y me siento como un poco culpable porque ya lo tengo me lo volví a traer pero no 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 verdad que no hay porque preocuparme ya luego a ver qué hago con este lo lo puedo vender lo puedo regalar a ver qué hacemos con este librito y pues ni modo lo tengo porque ya en una completa vi un vídeo mismo mío que sí que ya lo tenía entonces ya ni les muestro los dibujitos porque ya se los había mostrado este el 11 creo que no lo tengo pero puede ser que también ya hasta lo tenga no sé pero igual trae unos dibujos bonitos y pues a ver qué pasa me lo puedo quedar yo también porque hay libritos que se maltratan por ejemplo allí tenían en la tienda uno el primer librito de bebé que yo compré y dije no pues yo lo tengo ya bien maltratado porque de este saqué varias sabanitas pero dije no para qué me lo llevo si ya lo tengo aunque está maltratado ya lo tengo y bien el 27 ese sí está nuevecito y aquí tengo doble y ánimo de un fin ya y digo no 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 me tengo que preocupar por algo así no me puede servir igual y pues sí entonces compré tres hermosos manteles déjenlos saco de la bolsa bueno digo hermosos y eso que sólo los vi por por encimita porque son de tres metros entonces vamos a extenderlos cada uno de ellos y a ver por completo el modelo de cada uno de estos manteles vean son tres y si le pregunté cuánto cuesta cada mantel y si no estoy mal me dijo ciento cincuenta o ciento cincuenta y cinco por ahí más o menos cada uno de estos manteles entonces primero vean vámonos a abrir este el de girasol aquí está el primer mantel de los girasoles vean qué bonito está bien bonito como están acomodados los girasoles vean acá en el centro están acomodados de esta manera me encanta ya saben que los girasoles son mi flor favorita entonces será un gusto bordar este hermoso mantel pues este es el primero el segundo mantel fue de frutas y me tocó este diseño de sandías y una piña vean así es el diseñito que va todo alrededor y en medio va así ahí va pues está también bien bonito no sé ni cuál empezar pronto los dos que vamos viendo están bien bonitos vámonos por el tercero y último este es de punto de cruz y me lo tenía que traer ya que son unas girasoles este trae es el mismo dibujo vean lo trae en las esquinas de estos lados en el centro igual trae tres y allá en las esquinas es decir en esta fila trae cuatro en esta fila tres y en la otra fila trae cuatro está muy bien no no es tanto no es mucho trabajo así que pronto se puede terminar este mantelito bueno pues estos fueron los tres que me compré y y y y y y pues como les parecieron los manteles a mí me encantaron los tres están bien bonitos aunque sí me dio un poquito de miedo comenzar alguno de ellos así que por lo pronto no creo comenzar alguno de ellos ya que tengo los otros más pequeños entonces eh aquellos sí son los que sí quiero comenzar ya estos a ver cuando me animo y pues bueno este ha sido el video de compritas del día de hoy si les ha gustado le pueden dar me gusta déjenme saber en los comentarios qué tal les parecieron las compritas del día de hoy bueno pues nos vemos en un próximo video aquí los espero hasta luego que nos vemos en un próximo video CC por Antarctica Films Argentina